con Salvador y Mayra, que nos tienen indicaciones de unos arreglos padrísimos, arreglo de recepción para hotel. Adelante con ellos. ¿Y qué creen que tenemos el día de hoy? Miren, acá estaba yo escondido. Bueno, pues el día de hoy estoy con Mayra García, que nos trae un arreglo muy padre, muy grande, ¿Por qué creen? Para todos los hoteles. Mayrita, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a hacer algo padrísimo, ya ustedes lo están viendo a través de sus cámaras. Sí, ya hicimos un previo avance porque pues está algo complicado, algo tardadito, este ya traemos hidratado nuestro oasis, que es un ladrillo, y lo traemos. Es más bien como un bloque, está bien grandote. Es un ladrillo grande, este para cosas muy grandes, este ya lo pusimos. Ahí estamos viendo cómo, cómo nos va a quedar este arreglo. Le ponemos una bolsa de plástico para que no nos estile el agua y no se nos ensucie nuestro jarrón. Ajá. Y vamos enfollajando. Muy bien. Para ya este, empezar a enfollajar, vamos a ocupar, y vamos a ocupar una cinta para amarrarlo, para que no se nos caiga el diseño. Muy bien. Necesitamos una cinta especial para las flores. Y este, entonces, seguimos enfollajando. Pues así es como estamos haciendo nuestro arreglo. Queremos recordarles que si usted tiene un hotel, usted trabaja en un hotel, se encarga de toda esta parte, pues son ideas muy importantes que usted tiene que tener en cuenta. Muy padres. Para que luzca, para siempre darle el recibimiento a la gente como se lo merece, ¿Va? Claro. Aquí estamos viendo cómo nos va quedando nuestro. Vamos a empezar a poner nuestras rosas. Muy bien. En una forma, vamos a cortar nuestro tallo esgado para que tenga más absorción al agua nuestras flores. Y además también entra más fácil ahí en el ladrillo, ¿Verdad? Sí. Nos sirve para muchísimas cosas. Y vamos usando nuestros puntos cardinales para darle el... La cuadratura, por decirlo de alguna manera, ¿Va? Que tiene que ser un diseño circular. Y vamos, este, poniendo nuestras flores. Vamos a usar rosa y vamos a usar astromerias blancas y como tintas para darle un diferente tono de colores. Vamos a poner entre una y otra rosas para ir acomodando y dándole la forma. ¿Cómo ves? Está, este, ay, ya se nos quebró esta flor, pero. ¿Cuántas rosas son? Le vamos a poner unas de veinticinco a treinta rosas más o menos. Oye, van a llevar. Le podemos meter hasta más, hasta. Las que queramos. Las que queramos. Sí. Hasta cien si queremos. Así es. Como según como quiéramos el arreglo. Muy bien. Vamos a empezar a meter también la astromeria. Ahí estamos viendo lo que estamos necesitando. Obviamente que son flores, este, del, del tipo de rosa. Además, astromerias que son las que estamos ahorita utilizando, ¿Verdad? Sí, astromerias. Son las que estamos teniendo en este momento en nuestro don. Blancas, nomás que están, están cerradas, pero van a abrir bien bonito y cuando abran se va a ver más espectacular el arreglo. Además, vamos a tener ese, esa modificación en nuestro arreglo en la medida que va absorbiendo la, la humedad y que van abriendo las astromedias, se va a ver increíble. Sí. Ahorita están, como las ven, están cerraditas. Ajá. Y cuando abran, pues se va a ver muy bonito porque va a ver, se va a ver lo blanco. Se va a ver todo lo blanco, todo su esplendor en este mega adorno que yo ya le estoy echando ojo porque de verdad. Muy grande que te puede servir para, para parte de, este lo estamos usando para, lo vamos a usar para una recepción para el hotel. Ajá. Pero también lo podemos usar como para, pues un centro de mesa, para una boda grande, un, este. En una hacienda, ¿no? En una hacienda. De repente, oye que se están utilizando las haciendas para las bodas. La entrada principal. Creo que vale muchísimo la pena. Para tu mesa de tu casa, en la entrada de tu casa. O sea, tiene muchas, muchas formas donde, donde ponerlo. Claro, si usted tiene una casa grande, no como la mía, que es del Infonavit, obviamente, si puede utilizar un arreglo muy padre como este. Así es, si yo. También, este sirve que llena la casa. Sí, con un arreglo de estos lleno la casa y los cuartos. No, pero la verdad, está padrísimo para usted, que tiene un hotel y bueno. Para el hotel, para. Vamos a. También hacemos este tipo de arreglos para los templos. Claro, los templos. Para los templos. Regálame su teléfono, por favor, Mayrita. Mi teléfono es el 331-408-7833 y mi Facebook es el Mayra García F. Muy bien. Y ahí me pueden encontrar para cualquier evento que se les ofrezca. Estoy a sus órdenes. Pues ella es Mayra García. Gracias por estar con nosotros, Mayrita. Vemos ella el final. Si no, lo puede, véalo a través de nuestra página de Facebook. Y nosotros nos vamos a ir a un corte general y vamos a regresar en un ratitito con ustedes con muchas más empresas. Gracias, Mayrita.